Ahora llegamos a uno de los puntos más fuertes del acto, porque se trata del coloquio. Bueno, si ustedes quieren intervenir, pueden perfectamente participar, solo tienen que levantar la mano y nuestras azafatas se encargarán de acercarles el micrófono. Bueno, se preguntarán quién va a participar en este coloquio, pues tenemos a tres personalidades de lujo. En primer lugar, don Jerónimo Saavedra Acevedo, es presidente del Gobierno de Canarias, ha sido también ministro de Administraciones Públicas, ministro de Educación, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria y diputado del Común hasta el año pasado. Un currículum de oro a lo que hay que asumar su gran amistad con César Manrique. En segundo lugar, don José Luis Olcina Alemani, ingeniero de caminos, canales y puertos. Trabajó durante 25 años a mano a mano con César Manrique en proyectos como Playa Jardín y el lago Martianes. ¡Fortísimo aplauso! Y en tercer lugar, don Alfredo Díaz Gutiérrez, jefe del Departamento Pedagógico de la Fundación César Manrique. Un fuertísimo aplauso para él. Y bueno, este coloquio será moderado por la Vicedirectora del Centro, Laura Benítez Rivero. ¡Fortísimo aplauso para ella! ¡Fortísimo aplauso! Buenos días a todos. Hoy es un gran día, un día muy especial para todos. Lo primero es dar las gracias a estas tres personas que me acompañan hoy, que son unos contertulios de lujo. Dar las gracias porque don Jerónimo llegó anoche, era en Canarias, don José Luis también llegó de Madrid corriendo y esta mañana llegó también, en este caso, Alfredo Díaz. Y bueno, han hecho todo lo posible para estar acompañándonos hoy, para dar lo mejor de sí y para transmitir el mensaje de César Manrique. Por otro lado, este acto, hemos querido hacerlo porque César Manrique lo merece, llevamos su nombre, pero no quiero que tenga la solemnidad, la formalidad que parece, porque al fin y al cabo creo que César Manrique huía precisamente de ese formalismo, de esa solemnidad. Quiero que sea un acto, en este caso, un coloquio en el cual ustedes participen. Los profesores han hecho un trabajo previo en el que se le ha dado un dossier para que trabajen con ustedes un poquito, gracias a César Manrique, que ustedes también ayuden a construir este coloquio que no se llama solamente nosotros, sino que pregunten. Porque estoy segura que con esa información previa y con este documental habrá muchas cosas que se estén preguntando. Se los invito, tenemos en este caso a dos acomodadores con micrófonos, a que pregunten todo lo que quieran. Bueno, en primer lugar, voy a preguntar yo a las personas que me acompañan, vamos a empezar por don Jerónimo, ¿en qué momento conoce a César Manrique, en qué momento de su vida se encuentra con él y qué compartió con él? Buenos días, muchas gracias y enhorabuena al profesorado, directores y alumnos de este centro por haber organizado este acto. La primera vez que yo hablé con César, creo que fue en los años 60, en una exposición en Madrid de Pepe Damas, ahí nos encontramos y desde entonces mantuvimos ya una magnífica relación con la obra anterior. Y dado que estoy aquí y uno siente cierta nostalgia, cuando yo era estudiante de Derecho en la Universidad de La Laguna, en 1953 en adelante, al llegar a terceros celebrábamos el Paso del Ecuador y lo celebramos con los alumnos, alumnas mejor, de la Facultad de Filosofía y Letras. Y fuimos a Lanzarote, 1956, y allí nos impactamos con la isla, era el estado original, los jameos, la montaña del fuego, etcétera, estaba absolutamente intocado. Y sin embargo ya había una obra de César, que no sé, que está aquí representante de la fundación, me va a aclarar porque tengo cierta confusión. Yo no sé si era el mural que ahora han presentado ayer o antes de ayer en Lanzarote, que es un mural típico de la primera etapa pictórica de un tanto indigenista, y que recoge escenas de pescadores, de agricultores, etcétera, un poco lo que hemos visto de la infancia y juventud de César en Lanzarote. Pero yo pensaba que eso estaba en los muros, en las paredes de un parador de turismo, y sin embargo creo que es la terminal primera del aeropuerto. O sea, si me lo aclara, pues me lo resuelve, porque, repito, el mural fue del año 53 y nosotros estuvimos ahí en la primavera del 56 como alumnos universitarios, ¿no? Íbamos entonces en los viejos correillos, los aviones apenas funcionaban, era una recife increíble, estuvimos en una especie de pensión, que solo había un baño, una casa terrera, colectivo, para los 14 o 16 que estábamos en el grupo, y fue una experiencia tremenda. Yo incluso hice un artículo en una revista universitaria que se llamaba Nosotros, que se publicaba en la laguna, y creo que allí definí que era volcán petrificado, el paisaje de Lanzarote, sí, quedé impresionado. Eso fue el arranque, porque luego ya habrá ocasión de hablar de otros encuentros más significativos. Sí, primero, otra vez agradecer que estén todos aquí, espero que les haya gustado el documental y que haya calado, que es lo importante. Con respecto a lo que pregunta don Jerónimo, es verdad, hay unos murales en el parador de turismo que son de los años 50, son más antiguos que este que inauguramos el otro día. Bueno, inauguramos, imagínense, es un mural que estaba absolutamente abandonado, la Fundación recupera ese mural hace, pues fue en el año 94, así, imagínense, se sacó de la pared, se restauró, y ahora, con motivo del centenario, está expuesto en la Fundación. Si van por Lanzarote, vayan a verlo porque es espectacular. Estamos hablando de un mural que tiene casi más de 10 metros, exacto, de largo, por uno y algo de alto. Los que dice don Jerónimo son murales mucho más antiguos, que están en el parador de turismo, en el antiguo parador de turismo de Arrecife, ahora convertido en sede de la UNED, dentro de Arrecife, para cuando vayan por allí, es un edificio que está dentro del Parque Ramírez Cerdá. Lo pueden ver esos murales y como comentaba don Jerónimo, pues son murales costumbristas, es la primera etapa de Manrique, estamos hablando del año 50, Manrique se fue del 45 al 50 a estudiar bellas artes en Madrid. Esa figuración, el costumbrismo, él la abandona, de hecho, a finales de los 50 ya él está haciendo arte abstracto e informalismo matérico. Pero bueno, es muy interesante porque es como el Manrique más arqueológico, más antiguo, más primario. Y el del 53 es una maravilla de mural, ahora se puede contemplar ya restaurado, es de una belleza exquisita, y era en la terminal, entre comillas, del aeropuerto, que imagínate lo que podía ser el aeropuerto de Lanzarote en los años 50. Pues no era nada, llegaba un vuelo de Gran Canaria, teníamos uno a la semana, una pista de tierra, era una cosa y la comunicación con Lanzarote era, pues, en esos correillos, el diarayclavijo, el La Palma, todo esto que ustedes conocen, bueno, alguno se conserva todavía, afortunadamente. Esa sería ese Lanzarote antiguo, pero es que desde esos años que contaba don Jerónimo, ya César Manrique está apostando, hay pequeñas intervenciones de César Manrique ya en Lanzarote, como no estaban los amios del agua, el mirador del río, jardín de cactus, eso es de mitad de los 60 para adelante, pero sí estaban algunas intervenciones que había hecho, por ejemplo, en el parque municipal, hay una pequeña placita, él ya había hecho alguna cosa, alguna intervención. Es verdad que hay que esperar 10 años o 15 para que se produzca la gran intervención de Manrique en la isla. ¿En qué momento? La pregunta era… Sí, pues ya me olvidé a toda la pregunta. No importa, está bien que sea así. Bueno, ¿en qué momento, Alfredo, coincides con Manrique y empiezas a hacer suerte? Pues prácticamente desde niño. Es decir, nosotros tuvimos la inmensa suerte de en los años 70, yo estaba estudiando, a finales de los años 70, estaba estudiando el bachillerato en un instituto que estaba en Arrecife, bueno, el único que había, y allí César Manrique había construido un proyecto fantástico que se llamaba El Almacén, quizás inspirado en lo que él vio en Nueva York, en The Factory, ¿no? Donde se reunía la gente de la Velvet Underground, toda la modernidad de Nueva York, Warhol, Lichtenstein, pues todo esto. Y en Lanzarote él hizo algo de eso, con su dinero. ¿Se acuerdan lo que dijo? Que si él fuera presidente de un gobierno, el primer presupuesto lo utilizaría para la cultura. Él era un enamorado de la cultura. Y tuvimos los niños de aquella época una inmensa suerte de poder ir al CLBSV allí educando en la sensibilidad, que me parece que es muy interesante lo que dice. Nos educó en la sensibilidad. Ese fue el primer contacto que tuve yo con Manrique. Después ya, bueno, los avatares de la vida, pues me llevaron a estudiar en Tenerife, luego me fui a trabajar en enseñanza secundaria, yo soy profesor de geografía y historia en Las Palmas, trabajé unos años, y ya volví a Lanzarote y trabajo en la fundación. Pero el primer contacto fue ese desde muy pequeño. César era una persona absolutamente cercana, era alguien de allí, del pueblo, lo que él decía, el pueblo que él quería. Bien, ¿y usted, don José Luis? Hola, buenas tardes. Buenos días. Enhorabuena de nuevo, felicitaciones a todos los profesorados de este instituto. Lo conocí a César hace nada menos que en el año 1967, hace 52 años, que fue en el Hotel Tenerife Playa, en el puerto de la Cruz, el promotor, Cándido García San Juan, quería hacer una zona anterior, lo que es el principio, frente al hotel, de una terraza y una zona de baños y una especie de cafetería, pensando en que después hubiese un desarrollo de una posible playa artificial allí delante. Y entonces habló con nosotros y otro compañero mío, ingeniero también, que hemos compartido con César, Juan Alfredo Amigó y yo, hemos formado un tándem, y efectivamente nos llamó. Hay un artista en Lanzarote, que no conocemos, que va a venir por aquí para hacerse cargo de la dirección de esta obra. Efectivamente, conocimos a César en esa obra, en ese momento. Después, nosotros habíamos hecho el proyecto, las piscinas, el lago Martianes existe, viniendo de oeste a este, tenemos la piscina del Lido Santelmo, la piscina de Martianes y el lago de Martianes, para que se ubiquen ustedes o vosotros. Efectivamente, nosotros hicimos un proyecto de piscina, que era, y estando ya adjudicadas las obras a Luis Díaz de Lozada, fue cuando, y con César, que lo conocimos en esta obra de Tenerife Playa, dijimos, oye, ¿qué vamos a hacer nosotros aquí, en esta, una cosa fría, de unas piscinas rectangulares o poligonales? ¿Por qué no vemos si César puede colaborar con nosotros? Y se le propuso a César y al ayuntamiento que colaborase César en esta obra. Él llegó y, como siempre, plasmó sus dibujos, cambió todas las formas, metió las curvas, metió cascadas, empezó a crear cosas, y de ahí se inició nuestra amistad y nuestra cooperación total en esa obra. Después iré contando que, posteriormente, se hizo, estando haciendo esa piscina, ya se hizo lo del lago Martianes, estando con él se proyectó lo del lago Martianes. Estamos en esa obra de la piscina y estamos justamente cenando en una pizzería en el puerto de la Cruz y le dijimos, César, ¿tú qué harías aquí? Lo que es ahora el perímetro, había un perímetro, una defensa contra el mar, ¿qué harías en esta zona? ¿Qué se te ocurre hacer? Y César, en una famosa servilleta, en una servilleta, plasmó, dice, yo haría esto, cogió un lápiz y pintó lo que es la forma del lago Martianes con su isla en medio, un esbozo inicial. Dice, yo veo esto como una gran esmeralda y, a partir de ahí, iniciamos el proyecto del lago Martianes, que ya les contaremos, si quieren, más adelante, más anécdotas y vivencias que ha habido en toda esta obra. Bueno, pues ahora vamos a dar el turno también a ellos, ¿no? A ver, la primera pregunta, chicos. Uy, cómo cuesta. ¿Nadie tiene nada que preguntar? ¿Lo tienen todo clarísimo? Seguro que alguien se está preguntando algo por ahí. ¿No? Bueno, pues la primera pregunta, voy a romper el hielo yo otra vez, entonces. Hola, sí, disculpe. Ah, bien, bien, bien. Doy por hecho que los tres conocen bastante Lanzarote y suelen ir, y conocen a su gente, ¿ok? Arrecife, ¿tienen alguna idea de Arrecife, los problemas que tienen hoy en día y de la juventud que vive ahí? Gracias. ¿A quién se lo querías preguntar? Precisamente de eso veníamos hablando en el coche de noche. Pues, lo siento por los arrecifeños, pero yo creo que hoy Arrecife es uno de los lugares más feos de Canarias. Así de rotundo. Hubo un primer cabildo en los años, diríamos, de plenitud de César, que yo creo que conectaron muy bien con Enrique Pérez Parrilla, era presidente, y entonces se encargó un plan insular de desarrollo urbanístico. Y ahí se estableció una rigidez muy en la línea del pensamiento de César que hemos visto en el documental. Y ese plan ha estado vigente, lo que pasa es que luego llegaron otros y donde no se podía hacer, se construyeron de golpe y por razón como diez hoteles, que están todos en la ilegalidad, especialmente en el municipio de Llaiza, ¿no? Y eso ha ocurrido así. La ciudad de Arrecife, que yo les recordaba, que yo creo que en aquella época, en el año 1950, no había ni agua corriente, era un balde donde íbamos todos allí a lavarnos la cara, porque era agua de aljibe, el aljibe, una de las cosas más bonitas precisamente, que yo creo que el almacén colocó en primer lugar, más estético, ¿no? Porque no sé si ustedes han visitado un aljibe en seco, ¿no? Estéticamente maravilloso, incluso se han hecho exposiciones. Yo creo que el primero de todos fue el del almacén, ¿no? Entonces, Arrecife, desgraciadamente, ha ido dando tumbos, un crecimiento sin orientación, y lo siento tener que decirlo, pero soy así de claro. Bueno, yo comparto plenamente lo que soy de Arrecife, pero tengo que reconocer que es una ciudad bastante fea, o la han convertido en algo muy feo, me gustaría decirlo. Pero claro, como en el cuento del patito feo, a lo mejor se puede convertir en cisne. Y lo que hay que hacer precisamente es ideas sobre la ciudad que queremos. Esto, Arrecife es un trocito más de Lanzarote, y lamentablemente en Lanzarote, aunque sigue teniendo esa resistencia estética, me refiero, vamos a Lanzarote, o personas que no la conozcan, y dicen, pero ¿ustedes de qué se quejan si esta isla está muy bien conservada? Pues yo les aseguro que eso no es cierto. Y hay que decirlo. Es decir, cuando nosotros analizamos Lanzarote es reserva de biosfera, es geoparque, tiene todas esas figuras de protección que, en fin, que muchas veces son simplemente un maquillaje puro y duro. Pero cuando analizamos los indicadores socioeconómicos de Lanzarote, nos damos cuenta que ahí hay unas contradicciones muy grandes. Antes don Jerónimo también hablaba de un fenómeno que lamentablemente siempre está cerca de lo que significan crecimientos desmesurados. Y es la corrupción. Y no hay que mirar para otro lado, hay que solucionarlo. En este sentido, al igual que César Manrique fue muy, muy incómodo con eso que él nombraba como especuladores, y que obviamente no está referido a todos los operadores turísticos, está hablando de aquellos que lo que quieren es cargarse la isla. Es de lo que él está hablando, porque siempre dicen, bueno, es que los operadores turísticos, los constructores, eso es muy genérico. Quizás sería conveniente hablar de estos que realmente se quieren cargar la isla, y es de lo que él habla. Bueno, para estos señores César Manrique fue tremendamente incómodo, claro, normal, lo vieron ahí en esa parte del documental. Y esa herencia la tenemos nosotros, porque así lo decidió él. Tenemos la Fundación César Manrique, que él, como saben, fundó desde los años 80. Está intentando crear la fundación, y antes estaba implicado en movimientos ecologistas, y antes en movimientos de protección de la cultura de la isla, y bueno, y tantas cosas. Él lamentablemente consigue poner en, bueno, digo lamentablemente porque desapareció a los seis meses, inaugura la Fundación César Manrique y después tiene el accidente ese que ustedes vieron ahí. Bueno, fue incómodo, y esa herencia la tenemos nosotros. Antes hablaba de ilegalidades urbanísticas también, de corrupción. Pues esas ilegalidades urbanísticas de Lanzarote, que parece que todo es hermoso fuera de Arrecife, no es así. Es decir, la Fundación ha tenido que ir a los tribunales para denunciar ilegalidades urbanísticas, y estamos hablando de veintitantos hoteles y complejos de apartamentos que son, por sentencia, firmes, que han intentado luego meter dentro de nuevos planes, fundamentalmente municipales, y devolverlos a la legalidad, pero eso es lo que hay. Y hasta que no nos demos cuenta de enunciar bien, como le digo yo, perdonen, muchas veces a los chicos, a los alumnos con los que trabajo, para resolver un problema lo primero que hay es que leer bien el enunciado del problema. Y si nos hacemos los locos, como que no está pasando nada, sino que todo es belleza y armonía, y Canarias para acá, y el paraíso, y no sé qué, pues no nos estamos enterando de nada. Y esto que estoy diciendo para Lanzarote, y perdonen que hable de estas cosas aquí, pero me parece que es absolutamente necesario, si no yo estaría haciendo una loa del César que busca la belleza y la vida, y la no sé qué, que todo eso está muy bien, pero la belleza y la vida precisamente también es el compromiso con el territorio. Entonces, a partir de ahí, tenemos que sacar conclusiones entre todos, y los que habitamos el territorio somos nosotros. No es si un lugar está feo, está bonito, tiene las contradicciones. Canarias tiene muchísimas contradicciones y lo sabemos. Y los canarios somos los que tenemos que resolverlo. Pero para eso lo primero es darnos cuenta de lo que está pasando. Si no nos enteramos de lo que está pasando, pues difícilmente vamos a solucionar el problema. Que Arrecife es una ciudad con muchos problemas, que ha habido intentos, yo creo que muy loables, de recuperarla con un plan, no solo con el Plan Insular de Ordenación del Territorio de Lanzarote del año 91, sino también con planes generales o con intervenciones puntuales. Pero no se ha sabido resolver. Parece que es como una especie de basurero. Y Arrecife es, les aseguro, de los lugares que tienen la marina más hermosa de Canarias, sin lugar a dudas. Ese es un elemento de fuerza que habría que potenciar. O sea, posibilidades que tienen, muchísimas. Decisiones políticas, a lo mejor no las adecuadas. Tenemos ejemplos dentro de la geografía nacional de ciudades, también feas, Bilbao, Victoria, por ejemplo, que se han conseguido con los años hacer un buen plan y recuperar. O sea, que yo creo que debemos tener esperanza en que realmente caigan las manos adecuadas y que haya esa intención de cambiar. Hablamos de planes y le quería dar la oportunidad de hablar también a don José Luis. Y imagino que los chicos también se lo estarán preguntando. César tenía muchas cosas en su cabeza, ¿no? ¿Cómo es posible que todas esas cosas que él tenía, usted le diese la posibilidad de convertirlo en un plano real y que se pudiese llevar a un cálculo de estructuras y que eso realmente fuese factible? ¿Cómo interpretaba usted sus palabras, sus dibujos, eso que me dice de la servilleta? César, ese fue el principio del contacto con él, pero después, a lo largo de todas las obras, hemos tenido siempre, César nos ha transmitido, a mí me enseñó a ver la belleza, a apreciar como contaba en la película Luis Morales, el encargado general del cabildo que estuvo con César en las obras de Lanzarote, pues siempre nos enseñaba a ver, íbamos y de repente decían, para aquí, efectivamente, mira esa casa que se aparece, mira esa roca, nos enseñaba a ver belleza donde nosotros antes mirábamos y no la veíamos, eso es muy importante. Una característica de César, que yo señalaría como su forma de ser, que transmitía esa vitalidad que tenía, ese vitalista, en todas sus obras, quería que hubiese una alegría de vivir, esa alegría de vivir la transmitía en sus obras, él las obras las hacía para que se divirtiese la gente, que el usuario encontrase una cueva en el lago Martian, en un rincón, que apareciese una escultura donde podese meter por delante los niños y poder disfrutar, aparte de crear la belleza en sí de la obra, a empezar a ver lo que eran los, por ejemplo, a apreciar la belleza de un callao de las piedras que él veía, decía, efectivamente, eso era una escultura. César cogió a alguno de esos callao, los colocó en el lago Martianes, en sitios muy específicos, y tú después te pones a mirar como una escultura impresionante que nos ha hecho la propia naturaleza. La forma de César tenía esa capacidad de creación, era intuitiva, él plasmaba como en un cuadro, cuando nosotros poníamos un plano para empezar a trabajar César, en el lago Martianes fue una servilleta, pero en el parque marítimo de Santa Cruz, y después el parque marítimo de Ceuta, que hicimos también con él, desgraciadamente, él nada más intervino en el proyecto. La ejecución de la obra fue posterior y ya no teníamos acceso en la ejecución de la obra. Pues él, sobre un plano general, marcaba, efectivamente, se ponía a dibujar como quien pinta un cuadro. Tenía su capacidad intuitiva de formar, de crear la belleza, como quien está plasmando o dibujando un cuadro. Y así marcaba los límites de lo que era piscina, de lo que era una isla, de lo que era una determinada zona donde yo iba a emplazar un móvil. Después, esa capacidad creativa de César es la genialidad. César, yo considero que es un hombre del renacimiento. No cabe duda que era capaz de hacer todo. Le decían jardinero, pero era jardinero, él era arquitecto, él era escultor, pintor, hacía de todo. Y hasta no decía de ingeniero, porque nos tenía mucho respeto, y después les contaré en alguna anécdota, cuando teníamos un contacto con él, con alguna dificultad. Pero César, sobre todo, yo subrayaría la genialidad y la forma creativa que era de una rapidez impresionante. Le decíamos, César, tú qué harías aquí. Inmediatamente llegaba y aportaba una solución. O sea, que le llamábamos las paridas de César, porque era capaz de crear una cosa. Por ejemplo, en el lago Martiane, se ha contado varias veces, pero no sé si lo conocen, el aparejador de la obra tenía, había unos árboles que habían, de unos eucaliptos, que se habían, estaban en el gol, que habían cortado, y estaban allí arrimados, y los llevó allí al lago para que César, a ver qué se le ocurre a César hacer con esto. Y César inmediatamente, nada más llega, dijo, mira, estos árboles, coge, y los plantas al revés, pone las raíces hacia arriba y el árbol los planta. Y formó la escultura, ahora que es una verdadera maravilla, situada raíces en el cielo. Voy a conectar con este sentido creativo que ha expresado muy bien. Y me refiero a una etapa en la que tuve un gran contacto con él, como presidente del gobierno canario. Era la primera legislatura, 83, 87, primera legislatura autonómica. Y se celebró, había que celebrar, la inauguración del centro del Roque de los Muchachos y del Teide, el llamado Instituto Astrofísico de Canarias. Y entre el Ministerio de la Presidencia de Madrid y nosotros, pues empezamos a montar porque nos dijeron que vienen seis jefes de Estado, que vienen cuatro coronas y dos sin coronas. Dos presidentes de República, el de Irlanda y el de República Federal Alemana, pero estaba el rey de Suecia, la reina de Dinamarca, la reina de Holanda, los reyes de España y los duques de Glauceser, sobrinos de la reina de Inglaterra. Y entonces, había que hacer un acto, llevarlos a donde están los astrofísicos, como saben ustedes perfectamente, el Roque de los Muchachos está a dos mil cuatrocientos veintitantos metros sobre el nivel del mar. Haz carretera boca, hacerla a toda velocidad para llegar allí, llena de curvas, atravesando los pinares y luego se llega en el paisaje desértico, casi, por la altura. Y entonces le dijimos a César, encárgate de montar esto porque van a venir cientos de invitados y tenemos que llevarlos arriba, bueno, irán los jefes de Estado, irán en helicóptero, desde el puerto de la Cruz fueron y otros que surgirán en Guagua, en fin. Pero hay que darles la comida allí, hay que hacer un acto, montar una especie de tribuna para acoger a todas esas personalidades, elegantísimos, con pamela a pleno sol, fue un 30 de junio del 85 y entonces él inventó las llamadas banderas del cosmos. Las banderas del cosmos que he visto por ahí que ustedes alumnos han trabajado, pues son unas banderas de metros de longitud. Nunca sabía, creo yo, entonces no existía ni la bandera de la Plaza de Colón, ni la bandera del obelisco en las palmas de la Plaza de la Fuente, ¿no? Pero eran unas banderas tremendas, no sé si fueron cinco o fueron tres, creo que cinco, ¿no? Cinco. Y sobre eso se hicieron luego la litografía, que se numeraron algunas y se dedicaron como regalos a los asistentes. Y él añadió también una escultura que nadie sabe, y yo pregunto en las palmas y digo, pero usted no sabe que tiene una escultura de César aquí en el Roque de los Muchachos, porque es un gran falo, porque él tenía un sentido orgiástico, aquí no se ha mencionado, pero evidentemente esa plenitud vital también la expresaba sexualmente y él dijo aquí, pues voy a poner un gran falo, inmenso, está en la cumbre, pero los de la astrofísica dijeron, no, por aquí no lo pongan porque puede perturbar las observaciones nocturnas que tendrá que ver. Entonces lo metieron para el fondo, está antes de llegar a los observatorios, pero ahí está y yo se lo voy a decir al presidente del Cabildo de la Palma que ha organizado un acto de homenaje porque también ustedes aquí han tenido una presencia más, estuvo varios meses trabajando en ese proyecto que salió fantástico y yo tengo precisamente esa serie y la litografía con una dedicatoria que casi como, porque habla, sigue tú por la carretera y a mí me hace intuir que triste final suyo con la carretera, sí, lo tengo en mi casa en La Palma, se lo donaré a la serie al Cabildo para los palmeros, y siempre me ha dado ese mensaje, cuando leo cerca de esta letra grande, un brochazo, ¿no? Muy bien. Y también otra experiencia ya más directa porque yo dormí en Taiche. La impresión que da irse al baño y estar allí y gran cristalera y la lava. No sabemos si está en la naturaleza, si está dentro de la casa. Y allí celebró, celebramos, una noche buena, una noche vieja, perdón, con Alfredo Krauss en la cena. Estaban ahí varios invitados que él había traído a mí, aristócrata de Madrid. Y fue una cena también fantástica, de pura expansión, se hablaba de todo y son unos recuerdos que tengo yo. Creo que fue también el año 85 o el año 86, si mal no recuerdo. En fin, sigan en el turno. Chicos, ¿se animan? Venga, tenemos una mano levantada atrás, por favor. Buenas tardes, gracias. Yo tengo una pequeña duda. César Manrique no tenía ningún tipo de seguidor que estuviera muy interesado por el tipo de pintura, arquitectura que él tenía y la logró imitar desde su muerte para ahora. O sea, no hay nadie que haya logrado intentar representar a César Manrique después de su muerte. Gracias. Yo creo que César Manrique con su muerte fue el final. Es irrepetible. Ha habido gente que le han imitado, hay algunos pintores que tienen un cierto estilo que lo conozco ahora de imitación a César Manrique, pero no es igual. La pintura tiene que tener una personalidad. Le han imitado en alguna pintura, no digo el nombre del pintor o varios pintores que lo han intentado imitar pero no es lo mismo. Y a nivel arquitectónico han intentado imitar a César también pero se han hecho muchas veces muchas porquerías. Esa es la realidad. Han intentado hacer algo igual. No, le pongo una piedrita y le pongo un poco de blanco y ya es César Manrique. Oiga, no. César Manrique creaba algo más que parece ser una ingenuidad. Así luchaba incluso César tuvo mucha enemistad con los arquitectos. Los arquitectos estuvo contra los arquitectos y se pusieron muy en contra de César muchas veces porque era capaz de crear y de generar cosas irrepetibles. Esa es la realidad. Con una gran genialidad. Lo que, por ejemplo, en el lago Martiane él creaba también el arte naturaleza, él su obra fundamental, todas sus obras tanto en Lanzarote como en el lago Martiane que yo puedo hablar o en el parque marítimo de Santa Cruz es que él buscaba siempre la conexión entre la naturaleza y el arte. Eso es muy importante. Esa simbiosis, ser capaz de crear algo que se adapte a la naturaleza con la propia arquitectura, con algunos rasgos, sin llegar a hacer un pastiche, eso solamente lo podía hacer César. Indudablemente. Nosotros hemos trabajado con César mucho tiempo, 25 años, efectivamente, haciendo muchas cosas. Incluso nos habían llamado últimamente antes de su muerte, unos cuatro días antes en Marbella que nos llamó el famoso Jesús Gil, el alcalde aquel de Marbella para ver César que actuase en una cantera abandonada que había allí de intentar hacer un auditorio. Fuimos a visitarlo y efectivamente César ya no dio ni idea porque fue nada más sobre la marcha pero dijo aquí puedo hacer yo cosas maravillosas, nos vinimos para aquí y ya después a los tres días pues fue cuando falleció tuvo un accidente desagradable. A nosotros nos llamaron por si queríamos hacer la obra esa y dijimos que nosotros nos negábamos a hacer esa obra puesto que no teníamos a César y era César el que era capaz de crear esa obra. Así le digo que la continuidad de César en el estilo es muy difícil, es una persona irrepetible y un genio como digo irrepetible, esa es la realidad. ¿Aluna pregunta más? Sí, Aramita, aquí delante por favor. Creo que soy bastante osada al hablar, no pensaba hacerlo pero pues que me comprendan un poco. Aprovecho que está aquí Alfredo que nos recibió durante cinco años en Lanzarote. Explico por qué. Quiero que los alumnos actuales sepan que no solo hoy se está celebrando esta maravilla de fiesta sino que aquí se creó un proyecto que se llamaba Tras la huella de César Manrique y durante cinco años fuimos a Lanzarote. Alfredo nos atendió y dejaba a los alumnos boquiabiertos y quiero decirle que César dijo una frase yo no me considero apóstol pero él no sabe que ha logrado ser un profeta porque todo lo que decía a través de Alfredo era verdad cuando le decía a los chicos que no podía ser que una isla tan pequeña perdón yo también soy de Lanzarote lo que pasa que hace muchos años que vivo aquí y de pocas cosas puedo hablar le decía a los chicos que evitaran la contaminación que cuidaran el entorno que si calculábamos los habitantes en esa isla es posible que salieran a dos coches por persona vamos un desastre yo estuve hace poco en Lanzarote y creo que se salva el charco de San Ginés el parque que han arreglado pero que iba durante 20 años y siempre estaba la valla verde porque nunca se terminaba pero vamos el entorno de la iglesia de San Ginés que era donde yo me movía cuando iba al instituto da pena porque los herederos la protección bueno un desastre y nada más llegar a Tenerife vi como unos submarinistas se prestaron para sacar basura del mar yo vine espantada porque claro pasé por la orilla pero no me imaginaba que esa tremenda porquería estaba en el fondo del mar bueno pues los alumnos actuales que sepan que sus compañeros cinco promociones distintas fuimos a Lanzarote con ese proyecto tras la huella de César Manrique que siempre el instituto los alumnos los directores las autoridades académicas siempre nos apoyaron en ir yo me ocupaba especialmente yo soy de Tías aunque viví entre Tías y Arrecife pues en sacarle un dinero al alcalde porque le decía trabajo en una zona pobre mis alumnos no tienen dinero alguno para ir a Lanzarote y si tú no me ayudas pues algunos se tienen que quedar y al año que viene al año siguiente le decía volvemos pero necesitamos más dinero porque me da pena que no se puedan subir en los camellos ya el tercero digo me tienes que subir la cuota porque en la en las tendecitas donde se vendían los recuerdos hay alumnos que compran una lámina o compran una toalla o una mochila y otros no pueden y en las bodegas donde nos invitaban algunos se quedaban en la puerta porque no tenían dinero para comprar una botella de vino a su padre pues eso todo se subsanó y al quinto año ya nos veníamos a veces con un restito de dinero que utilizábamos en la cafetería en un café y todos con sus regalos más los alumnos que trabajaban desde que nos metíamos en el barco haciéndole preguntas a los sobrecargos que se ganaban sus premios desde el más ligón al más porque tenían que preparar su trabajo y presentarlo y hacer una especie de examen bueno yo me siento orgullosa me siento encantada de haber trabajado siempre en este centro saqué la oposición en Madrid y aquí los 33 años felicito a todas las direcciones incluso a este director que tengo a mi lado que ha sido un puntal para este centro y a todos los alumnos que se animen y que tengan a gala de decir hoy tuvimos fiesta por el centenario pero no es solo el día que se ha celebrado allí la figura de César Manrique y también quiero recordar que sí que de jovencita disfruté en el almacén donde había una cierta vida social creo que la única en Arrecife aparte de las películas donde allí pintaba Pepe Damaso un pintor que se llamaba Jean Paul espero que bueno sé que Pepe Damaso también y que cada uno tenía su estilo pero yo creo que ellos lograron unirse de cualquier forma para que Lanzarote fuera reconocida y la especulación sí que sigue existiendo y Alfredo yo te animo no sé ni cómo puedes estar tan joven y tan bien con todo lo que padeces allí con los turistas y con los alumnos pero que lo hace siempre con gran sabiduría y gran elegancia y viva la figura de César Manrique que es un autodidacta por ejemplo en arquitectura y que presume de ser jardinero y pasando por todos los grados de las bellas artes y creo que en Canarias no ha habido espero que se repita pero no ha habido nunca una persona un artista tan íntegro tan universal y tan honrado muchas gracias muchas gracias ahora bueno antes preguntaban que si había artistas ciudadanos en general que siguieran el legado de César Manrique si ahí tienen una pero yo todavía tengo un amigo que se llama a ver como se llama era de cuando yo tenía 13 o 14 años como se llame había pinturas colectivas y si que pudo haber creado escuelas y yo espero que lo haya hecho no a la altura de César Manrique pero si inspiró y alentó y guió a muchos alumnos muchos chicos jóvenes que exponían desde el castillo al almacén y en el puente de las bolas no porque cuando se vienes lo volaban pero si que lo seguían y lo admiraban lo que pasa que él era polifacético y se dedicaba a muchas cosas claro yo creo que está claro ¿no? es decir que la continuidad está garantizada yo no sé como en fin dejan de tenerla aquí en el centro me parece que bueno se vino arriba definitivamente no 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 este no solo es mi centro sino que es mi casa posiblemente me da pena de algunos compañeros que han sufrido con eso de Canarias conoce tus islas que quiten ya las oposiciones y que les den la plaza por años de servicio porque pierden los alumnos y perdemos todo y de mí no se van a librar claro bueno muchas gracias de verdad de verdad que cuando uno cuando uno comprueba el entusiasmo que hay entre bueno entre en este caso bellas profesoras o bueno dejó de serlo hace poquito pero yo creo que eso no se deja nunca ahí está la demostración y y lo otro me parece me parece que una reflexión cortita sobre esa idea de la continuidad del pensamiento de César o en otros artistas o en Ciudadanos en general yo creo que es una discusión que no tiene más sentido que pensar que los artistas los grandes artistas las grandes las grandes personalidades de la cultura etcétera pues muchas veces son irrepetibles pero eso no significa que nosotros no podamos seguir trabajando en esas ideas por lo tanto no hay ni que rasgarse las vestiduras porque no salga otro César Manrique pues que no salga pero que salga otro mejor que César Manrique claro que sí eso estaría estaría estupendo por otro lado también quiero decir una cosa que acaba de comentar José Luis que me parece interesantísima y de una generosidad que yo creo que pasó un poco por alto y es ellos fueron los cómplices de César en los últimos trabajos él y Juan Alfredo amigo sin embargo siempre tuvieron la delicadeza de que cuando César Manrique dejó de estar la obra se había acabado y ellos podían haber ganado muchísimo dinero en torno a la obra de César Manrique porque había proyectos abiertos la tira todavía sin embargo tuvieron esa generosidad de decir hasta aquí llegó César Manrique estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea José Luis César Manrique tiene un inicio en sus obras y se acaba cuando se acaba y no pasa absolutamente nada les digo esto porque hay una polémica también grande en Lanzarote donde han intentado poner junto a esa obra que es el patrimonio el conjunto patrimonial arquitectónico más importante que tiene Lanzarote en la segunda mitad del siglo XX ponerle al lado disparates como un museo submarino diciendo que se trata también de una obra que tiene que ver con el arte y la naturaleza y no sé qué será grande todo lo que tú quieras yo eso no lo discuto pero tú no lo puedes añadir a una obra es como si a la obra de salvando las distancias de cualquier pintor famoso tú le pones unos añadidos ahí queda como un poco feo entonces la obra tiene un principio y un final y eso es lo que valoramos significa eso que nos vamos a quedar solo ahí no su pensamiento su filosofía de la vida como planteaba Freyoto etcétera incluso relacionado con la arquitectura que me parecen unas palabras de mucho peso lo que dijo este señor sirven para que nosotros sigamos reflexionando sobre eso no hay que copiar a César Manrique para nada ¿saben una frase que él decía permanentemente y que en Canarias nos las tendríamos que grabar a fuego? que vengan otros a copiarnos nosotros no vamos a copiar a nada y sin embargo hemos convertido a estas islas en una copia infame de tantos lugares fundamentalmente en las zonas de desarrollo turístico eso no sirve para nada Lanzarote si tuvo éxito es precisamente porque ese artista fue capaz de traducir en clave de modernidad nunca renunció a su modernidad que era rabiosa nunca renunció a su modernidad fue capaz de interpretarla desde interpretar esa tradición de Lanzarote esa singularidad de Lanzarote en clave moderna es que de eso se trata por eso siempre repito esa idea de el valor de la singularidad si tú traduces bien la singularidad de un lugar oye vas a crear algo realmente singular pero si haces repeticiones infames de como fotocopias malas por cierto de lo que está sucediendo en otros lugares pues hemos convertido lamentablemente esto en unos lugares sin ningún tipo de categoría estándar por mucho que digas que los hoteles tienen tantas estrellas y tantas no sé qué es un disparate desde el punto de vista nuestro y creo que desde una reflexión serena llegamos siempre a esa misma conclusión con respecto a lo que comentaba comentabas antes del Roque de los Muchachos es una lástima sin lugar a dudas es una obra de una gran categoría se llama hacia el infinito esa escultura de la que hablaba y está absolutamente abandonada César Manrique ya pensando solo desde el punto de vista en fin de imagen César Manrique es una marca de carácter internacional y el que no sepa eso es que no se ha enterado de nada yo ahora un poco al hilo de eso otra cosa que me llama la atención ahora que le han puesto el nombre de César Manrique el aeropuerto de Lanzarote y que hicieron un edificio nuevo que era César Rosso César había proyectado el anterior que era una maravilla con unas pérgolas con dos bancos en verde y blanco que era una preciosidad pero sobre todo ahora hay un mural de César precioso que está detrás del bar lo tiene escondido allí con exposiciones y cosas raras que eso tenía que haber sido haber cogido ese mural y haberlo puesto en el sitio más importante del aeropuerto como diseñado como Dios mandaba un aeropuerto como debía de ser eso es realmente había que luchar la fundación tendríamos que luchar para que ese mural que es impresionante y que está medio abandonado no abandonado pero aparece allí y nadie lo puede ver nadie puede disfrutarlo ni sabe que está hay que ir detrás del bar en el momento cuando uno embarca para ver ese mural a ver si conseguimos que se lleve ahora en un sitio central eso es importante sin duda yo con respecto a eso sí que me gustaría preguntarle a don Jerónimo porque él tiene esa doble faceta de por un lado político por otro lado amante de la cultura y amigo de César él hablaba César en uno de sus libros de la incapacidad estética de los políticos y ahora que estamos hablando precisamente de eso usted bueno pues se desnudara con nosotros y nos dijera porque al fin y al cabo tiene esa doble moral ¿no? Sí en los distintos cargos que yo he tenido siempre me sorprendía que me dijeran pero ¿usted es político? ¿pero por qué no eran los camerinos de los teatros pues compositores Luchano Berio el propio Visconti que conocí en el festival de Espoleto en fin años 63 en fin decían pero usted cuando era alcalde o cuando era ministro pero esto en Europa no es frecuente es decir desgraciadamente aunque y luego abordé el tema el jueves pasado en el discurso que pronuncié por la recepción como académico de Bellas Artes San Miguel Arcángel la Academia Canaria de Bellas Artes que que los políticos deberían prescindir ahora que estamos en campaña electoral lo dije textualmente de denominar concejal consejero de cultura para nada porque es como quien reparte la María al final a ver y a ti que te damos concejal de si ya ha repartido fomento servicios sociales personal seguridad y a ti pues cultura es así de lamentable así de lamentable digo prescindan no nombren a nadie contraten a alguien usen la figura del concejal del consejero no electo o concejal no electo que la ley de 2002 permite a las corporaciones con un cierto número de habitantes y que esas personas sean un experto un conocedor alguien del mundo de la cultura así de rotundo pero lamentablemente las cosas están como están bueno los chicos ¿se anima alguno? ¿Dani? ¿Dani de esto? sí bueno perdón a Dani estaba el primero no importa no importa hay tiempo para los dos bueno no mi pregunta era para los tres en general mi pregunta es según su criterio cuál es la obra que más les motiva o más les gusta de César Manrique me imagino que el pintor para sus obras sería increíble ya que yo no viví esa época pero ustedes sí y me imagino que para ustedes también todas las obras serán increíbles pero cuál dirían que es para ustedes la más importante vamos uno por uno en su caso muy difícil me alegra que se haga esta pregunta porque hemos hablado mucho de medio ambiente arquitectura jardinería etcétera pero no hemos hablado de la pintura propiamente salvo el caso del cosmos yo fui a una exposición antológica que se hizo en Valencia en Libán hace unos años y a una exposición de más de 200 piezas pictóricas en la primera etapa la de los años 60 es ese volcanismo abstracto la utilización de la arena volcánica quizás coincida en algunos aspectos con el primer pintor catalán famoso del museo Tapie pero ahí es donde está según todos los expertos lo más importante pictóricamente hablando de él concretarlo porque además como es una temática muy constante y un estilo que cambia el color cambia el enfoque a los materiales el blanco el negro como han hablado aquí yo tengo un cuadro del que es en verde afortunadamente opté por la esperanza ¿no? y no sé repito hay piezas escultóricas también destacadas pero me quedo con el estilo global de su obra es muy difícil decir cada una yo porque he colaborado en César no en las obras de Lanzarote pero es un conjunto como tú dices efectivamente las obras de Lanzarote aisladamente una a una son maravillosas el lago Martian es maravilloso la playa jardín todas las obras que ha hecho César indudablemente no puedes distinguir una forma un conjunto porque cada una se adapta a la propia zona esa simbiosis de arte naturaleza que yo hablaba antes efectivamente con César en cada zona él sabía darle el punto concreto para unir a esa zona y crear la belleza que eso lo hacía él solo y después unía también la arquitectura popular como cogía en el sitio aquí en Santa Cruz cogió la zona de una garita en el Sant Elmo del Puerto de la Cruz también cogió una empalizada y una garita y lo reprodujo en algún momento dado en sus obras concretamente un molino que también lo colocó en el jardín de Cactus o que él siempre y después unía muy bien que pareciese que no se había hecho nada él actuaba en la naturaleza sin haberse hecho nada en Lanzarote es más profundo eso puesto que utiliza la cueva de los jameos que ya existía pero supo la cantera abandonada del jardín de Cactus que aquello era un desastre y él llegó allí y vio lo que podía hacer y qué forma le dio el mirador del río que llega uno y parece que no haya nada y de repente se encuentra con aquel espectáculo eso era capaz quizá el lago Martianes y la piscina es una actuación claro pensando en una actividad turística una zona de playa pero también era un contacto con el mar él tenía una unidad que estuviese concretamente unido la naturaleza al mar y quizá veía una diferencia en el lago Martianes pero todas las obras son prácticamente no puedes decir cuál es la obra más bonita mejor más grande de César creo que son todas maravillosas tengo que decir lo mismo es decir claro claro que tengo preferencias por alguna y alguna etapa de la pintura inicial por ejemplo de Manrique es verdad que todo eso tiene que ver también ya con lo que a cada uno le guste y también obviamente cuando se hacen estudios sobre la pintura de Manrique vamos a centrarnos en esa parte es cuando su obra adquiere el top en el mercado lamentablemente el arte es así fundamentalmente la pintura y es verdad esa es la etapa la etapa que coincide con el final de los años 50 en la etapa de Madrid y también los primeros años 60 en Nueva York ahí digamos que es cuando la pintura de Manrique adquiere el top cuando se venden más caros sus cuadros pero dicho esto quizás con lo que hay que quedarse es decir no se trata ya solo de elegir porque es que hoy vas a los amigos del agua y te parece que es la obra mejor o mañana voy a Martianes y me parece que es la mejor o el mirador del río o el jardín de cactus lo que sí está claro es que Manrique creó una especie de arte total todo está en todo en la película el presidente de la fundación César Manrique José Juan Ramírez hablaba de que en su casa César Manrique tiene como una especie hace como una especie en Taro de Taiche hace como una especie de maqueta en la que están trocitos de todo lo que va a ser en Lanzarote pero es que en los amigos del agua también hay trocitos del mirador y de no sé qué siempre utiliza eso por lo tanto te puedes sentir a gusto en cualquiera de esos lugares y lo vas a admirar como que te va a parecer que es el mejor ese sería por una parte lo que podemos considerar así es un patrimonio tangible lo podemos tocar pero después el otro valiosísimo sin el cual no se entiende al artista es el intangible es la conciencia que creó entre los lanzaroteños y entre los canarios con ese discurso que es un discurso de compromiso de compromiso con los que estamos hoy aquí y con los que vienen de atrás es decir César Manrique está hablando de esto está hablando de control del crecimiento de no cargarse las islas de no cargarse por lo tanto el planeta esto al final no es sino un fractal un cachito de todo lo demás está hablando desde los años 70 y en los años 70 Lanzarote era lo que era sin embargo él era una persona que tenía una mirada muchísimo más amplia y sobre todo tenía una idea muy clara en la cabeza que es lo que él estaba viendo pero que los otros no veían se acuerdan el maestro de obras lo que dice es que al principio él nos decía unas cosas que yo pues no lo veía pero al final lo vi es que él decía eso él decía que los artistas tienen la obligación moral de enseñar hablo del mundo de la cultura en general de enseñar a mirar para finalmente ver cuando uno está mirando un rato algo lo que sea y lo analiza no solo con perdón con la mirada sino también con el corazón tú empiezas a descubrir allí valores estéticos éticos etcétera y esa es la clave es decir Manrique lo que hace es enseñar a mirar todas sus obras antes nombrabas un mural de los años 50 del año 50 en el parador de turismo cuando Manrique hacía pintura figurativa y en ese mural lo cuento siempre como anécdota porque creo que explica perfectamente lo que hizo Manrique en Lanzarote le encargan para el parador de turismo una serie de murales para colocarlos en el hall y que de esa manera reflejaran la belleza de Lanzarote ese era el encargo y hay un mural que pinta que se llama viento en la aérea que es la cosa más intempestiva que te puedes imaginar es decir son tres personajes tres campesinos una señora y un niño y una niña agarrándose del marco del cuadro seguro que lo han visto por ahí agarrándose del marco del cuadro porque hay un viento horroroso pero es que esos campesinos están caminando sobre un paisaje completamente seco quemado calcinado por los volcanes pero es que al mismo tiempo hay un árbol que se retuerce de sed horroroso recuerden cuál era el encargo mostrar la belleza de Lanzarote y Manrique pinta eso y por qué quería echar a los cuatro turistas que venían allí a Lanzarote o porque esa es la verdad de Lanzarote y a través de la verdad de Lanzarote él genera lo nuevo esa es la clave nosotros muchas veces para representar a Canarias y perdonen que sea tan machacón con esto pero es que estoy harto después de tantos años el mostramos una Canarias el paraíso una cosa tropical una cosa no sé qué eso no es Canarias Canarias es otra cosa hermosísima valiosísima sin embargo la desvirtuamos eso Manrique no lo hizo nunca está claro que en sus intervenciones introduce vegetación y agua que precisamente en Lanzarote no son abundantes pero lo hace desde el respeto a la singularidad del lugar esa es la clave y con eso la obra de Manrique a lo que te invita precisamente es a mirar para ver toda la obra de Manrique hasta los baños son miradores y ustedes lo saben los que lo han visto todos son miradores hay por lo tanto detrás una intención didáctica y educativa para que tú aprendas a mirar y cuando miras y ves finalmente te sensibilizas y eres capaz de aquel lugar ponerlo en valor eso es lo que hacía Manrique y parece mentira después de tantos años que no seamos capaces por lo menos los que toman decisiones de tener en cuenta eso oye que tenemos unas islas que son maravillosas pero como las estandaricemos y las convirtamos en no lugares que lamentablemente eso es lo que está sucediendo el caos está más que garantizado perdón que me ponga en este plan pero es que me parece que si aquí venimos nada más que hablar de ese Manrique que busca la belleza y el arte para la vida y no sé qué hombre también pero hay más cosas esa parte a mí me parece trascendental porque de verdad que ese patrimonio intangible es el que está en los corazones de muchísimos canarios todavía y de muchísimas gentes de cualquier lugar del mundo por otro lado porque entre otras cosas esa reflexión es absolutamente necesaria estamos poniendo al planeta en una situación de riesgo que es absolutamente insostenible una pregunta si Dani hola muy buenas tardes a todos señoras y señores bueno tuve las yo quiero aportar y además hacer una pregunta también yo tuve la suerte de estar en Lanzarote hace ocho años y tengo que decir que ojalá haya tantos artistas como lo fue César Manrique aquí en Canarias la verdad que todos debemos estar muy orgullosos y bueno antes de nada decía al ingeniero antes que César Manrique les enseñó la belleza y los valores de las cosas yo os voy a eso esto puede ser una pregunta un poco difícil pero lo voy a intentar imagínense que el artista estuviese en este mismo en este mismo acto aquí insito con todos nosotros ¿cómo creen ustedes que reaccionaría Manrique al verles aquí con todos ustedes y cómo creerían que podría reaccionar al espectacular mural que hemos visto esta mañana de sabotaje al montaje la pregunta es para los tres muchas gracias es una pregunta muy interesante yo creo que él estaría a gusto aquí con nosotros y por si hay alguno que piensa de las escenas del documental donde él habla sin pelos en la lengua como siempre hablaba acerca de la especulación de la especulación la especulación también debemos decir que la isla con mayor número de sentencias contra políticos como consecuencia generalmente de especulación urbanística es Lanzarote sí, sí es así tristemente entonces él insistiría en esas cuestiones respecto al mural yo creo que quedaría encantado sin ninguna duda porque lo han dejado guapísimo y él era muy presumido aunque le pongan las arrugas como se le ha puesto el muralista estaría seguro muy agradecido a todos ustedes por ese mural fantástico sí yo creo que César primero con su fuerza que tenía él no dejaría hablar a nadie se pondría aquí y rápidamente y se pondría bueno se le haría un patatús y viese cómo está Lanzarote ahora eso es lo primero yo que he sido ingeniero de carretera con César me acuerdo que decía y tenía la razón en Lanzarote las carreteras que han hecho ahora ha sido un disparate se han hecho demasiadas carreteras se han hecho un desmadre que hay de parque automovilístico sobre todo a nivel de renta acá de los de alquiler que César si se levantase la cabeza se pondría un vamos se pondría el grito en el cielo y aquí seguro que se quedaría encantado de estar y pienso que el mural le hubiera gustado porque conozco su forma de ser y su forma de ver y él se hubiera quedado encantado con este mural que lo felicitaría estamos por lo bien hecho que está César estaría pues brincando teniéndolos a todos ustedes delante y poderles contar las cosas que siempre contaba eso está clarísimo por otro lado estaría contentísimo ¿por qué? porque esto es una manera de generar complicidades positivas y César trabajaba con complicidades positivas aquí tienen algunos ejemplos es decir eso es fundamental para cualquier proyecto cualquier proyecto que uno intente hacer lo primero que tiene que estar es enamorado de ese proyecto y a partir de ese enamoramiento en el proyecto tú enamoras a todos los que tienes alrededor por eso César era tan conviciente por eso comunicaba de la manera que comunicaba y te convencía de la manera que te convencía y es así por otro lado estaría contento porque esa obra de arte que tienen ustedes ahí fuera es modernidad es rabiosa modernidad César se denominaba siempre decía él de eso piensen en la frase un contemporáneo del futuro eso es lo que decía permanentemente le encantaba lo moderno eso incluso muchas veces en determinados ambientes artísticos perdón era considerado como algo liviano algo bueno este tipo es un poco novelero y ya está César era un grande de la modernidad afortunadamente con el paso de los años su figura no ha hecho otra cosa que crecer y reivindicarse porque no podía ser de otra manera con respecto ya en concreto a la obra que hizo Matías ahí fuera me parece que es una obra fantástica desde luego lo felicito y ya conocía algunas cosas que había hecho él y esa desde luego es una joya y es una joya como comentaban fuera ya no solo para el centro es una joya para todo el entorno y posiblemente para la ciudad yo puedo añadir un poco que viene al hilo que César esa capacidad esa alegría de vivir la comunicaba e ilusionaba a la gente en todas las obras a todos los que intervenían en la obra desde el más arriba hasta el último que actuaba allí como peón estaban encantados yo recuerdo haber visto en el lago Martiano ya terminado a cabo de ocho o diez años después un señor paseando con su nieto y estaba orgulloso diciéndole mira ese banco lo hice yo o sea César comunicaba esa alegría e ilusionaba a todo el mundo que estaba haciendo la obra eso es muy importante la forma de permitir de él bueno que recordamos que en el documental decía que César que para él tenía 25 años que no entendía cómo había pasado el tiempo o sea siempre se consideró joven ese es el espíritu de César tenemos alguna pregunta más si no vamos a ir acabando vale a mí me gustaría simplemente preguntarle a don Jerónimo que se hace para acabar que en ese documental vemos también esa doble faceta de César en la cual se le ve muy feliz de la vida creo que es una persona que disfrutaba plenamente de la vida de los momentos de las personas que conocía de la naturaleza de todo pero también por otro lado un poco amargado un poco triste por todo lo que se estaba haciendo en Lanzarote y mantenía esa beligerancia con lo que estaba ocurriendo ¿cree que César murió accidentalmente pero murió feliz? Una pregunta tremendamente profunda él vivió plenamente y mientras uno es consciente pues es feliz por muchas críticas que formulen satisfacciones de lealtades que ahora como cualquier ser humano padecido a lo largo de su vida su mejor narcisismo diríamos que practica ese exhibicionismo él se considera casi el David de Miguel Ángel ¿no? por estar siempre en bañador diciendo aquí estoy yo pues eso forma parte también de su carácter y yo creo que es una manera también de ser feliz e indudablemente sí yo que cambio que asistí a Letierro era presidente por segunda vez y vi las escenas finales que aquí se ven yo la vi por las carreteras de Lanzarote a gente gente llana como él dice en el documental gente llana aplaudía iba al coche fúnebre yo iba detrás como presidente y yo lloré yo seguro que él era feliz y en ese sentido quería hoy recordarlo con ese claro oscuro que se produce siempre que conmemoramos a una persona que ha sido grande y que encima uno ha conocido yo espero con el mayor interés lo que hace 48 horas en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando un acto de conmemoración también de Centenario ha andado va a ser público la viuda de Manolo Millares va a ser pública la correspondencia de Manolo Millares nuestro gran pintor abstracto con César especialmente en los años 60 esos comentarios a ver qué artistas les gustaban porque los pintores generalmente ponen a parir a sus colegas y los reducen a la nada pero ellos vivieron esa gran explosión de la pintura norteamericana de posguerra con el expresionismo abstracto con los expresionismos conceptuales etcétera esos son datos que que hasta ahora nunca hemos igual que la correspondencia creo que son 500 cartas las que hay de César a Pepe Manrique a Pepe Damaso perdón y y eso eso lo hace sé que la Cine Pepe Damaso estaba por ahí diciendo lo prometo si me abre un museo al municipio no sé qué lo sé por el propio pero en definitiva esas cartas también contribuirán a acercarnos más y a estar con César Manrique permanentemente hay una cosita que quería decir ya que César bueno seguro que está por aquí pero bueno él decía siempre cuando le preguntaban él decía que sobre esto sobre esta idea de si estaba cabreado porque siempre estaba ahí era muy vehemente entonces él decía al final de su vida que él había sido un hombre fíjense las palabras libre y feliz a pesar de y que no había destino más hermoso para un ser humano que ser libre y feliz y siempre fue un espíritu absolutamente libre y los que tuvimos la suerte de conocerlo era un tipo absolutamente vital vital y siempre con con la alegría de vivir que la expresó en todas sus obras las obras las obras de Manrique son obras para la vida y para el disfrute no para meter allí 500 turistas seguidos uno detrás de otro son obras para el disfrute yo no creo que esa gente que vaya a entrar lamentablemente como borregos disfruten de la obra para eso que vaya en un parque temático me parece esa es la crítica que siempre uno hace por lo tanto me quedaría con esa frase que decía él un hombre libre y feliz y que no hay destino más hermoso yo creo también que César seguro feliz felicísimo una persona que era como un niño a él le encantaba cualquier cosa tenía una capacidad de observación y de asombro ante las cosas y la comunicaba y te distraía y todo justamente en el mes ese de su muerte hicimos un un crucero por el bolivies nórdico con César y César disfrutó como un niño tan como un niño que salía ahí casi con bañador con un frío con la que estaba la nieve y haciendo temperatura nosotros con un abrigo impresionante y César disfrutando de aquello o sea es una persona tremendamente disfrutona que se llamaría un poco realmente increíble y no tenía miedo él decía que la vida era buena vivirla porque no sabías cuando te ibas a morir eso es muy importante y era un hombre feliz y no se llevaría ningún aunque decía verdades a los a los políticos se metía contra ellos después él lo decía y se quedaba no le producía un impacto negativo para él lo decía con toda la libertad pero se quedaba completamente bien y con un quizás sabiendo que lo podía arreglar desgraciadamente él no lo puede arreglar ahora muchas cosas que se han hecho tan mal pero en fin Bueno pues con eso nos quedamos yo me quedo también con algunas ideas de César es decir que cuando intervenimos en la naturaleza menos es más tanto en el paisaje en la arquitectura en la escultura en todo en los artes que a medida que avanzamos retrocedemos en muchas ocasiones no siempre por avanzar estamos mejorando y él le apostó desde un principio por algo que ahora es muy habitual lo escuchamos diariamente el desarrollo sostenible lo decía Alfredo también en su primera intervención y es que es posible avanzar es posible desarrollarnos desarrollar las islas pero siempre respetando la naturaleza y siempre teniendo en cuenta algo que creo que todos compartimos aquí y es que tenemos la suerte de vivir en un lugar maravilloso posiblemente uno de los mejores lugares del mundo y que debemos respetarlo con esto los dejamos bueno los dejamos no seguimos la programación pero sí que nos despedimos de Alfredo de José Luis y de Jerónimo les pido por favor un aplauso gracias aplausos gracias 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 gracias